Una mujer presentó una denuncia contra un familiar por el presunto secuestro de su hijo. En otro caso, la policía detuvo a dos hombres por supuestamente robar un celular y documentos a un ciudadano. Ambos hechos ocurrieron en Guayaquil. Los dos involucrados fueron llevados a la unidad de flagrancia. Uno de ellos es menor de edad. La aprehensión se da cuando las autoridades fueron alertadas por una persona que había sido víctima de robo de su celular y documentos. En el sector de la Nueva Prosperina, en Guayaquil. En ese entonces nosotros actuando en flagrancia, logramos la aprehensión en persecución ininterrumpida de dos ciudadanos. Uno de ellos menor de edad. Asimismo se encontró en el poder de estos ciudadanos dos armas de fuego. Los presuntos ladrones habrían intentado despistar a la policía cambiándose de vestimenta. En primera instancia estaba el uno con otra vestimenta. Se ingresaron a los bloques para despistar, me imagino, realizando estas actividades. Una mujer presentó una denuncia en virtud que su hijo está secuestrado por parte de un familiar de ella, pidiendo a cambio valores monetarios. En primera instancia la presunta implicada en este hecho sería la hermana de la madre del menor en conjunto con otras personas. Bueno, al parecer es una banda que anda fuertemente armada y que bajo intimidación y amenazas con armas de fuego proceden a cometer estos hechos. Al tratarse de su propio familiar al cual tiene secuestrado, en este caso a un sobrino, se le podría poner una pena que es la máxima, en este caso 13 años. Jorge Selly, Telerama Noticias. Jorge Selly, Telerama Noticias.